¿Cuál? Esto es espinas Un peligro ¿Sabe tu papá dijo que iba a venir? Ya ve ¿Eh? ¿Ya qué? Ya ve, yo ¿Qué le habló ella? Le he perdido sangre en la mano ¿Sí? ¿Y si yo te...? ¿Pues que se espinó? Ahí anda la vieja cocoliza valiéndole A ese espinó ya se cortó Pero no le gusta que le ayude No es su chingada, está bien A ver, dame las tijeras ¿Las tijeras? Oye Gileto, te estás sangrando, mira ¿Te aruñó la de gato, va? Deja eso, mejor Deja que venga el papá de ella ¿Ya te aruñaste y te cortaste, sí? Mira ¿Qué? Y es que Aquí está otro brazo muy grande Ahí está arriba, ¿no? Mejor que venga el papá de él De ellos, porque Pues él trae la motosierra Y tú te vas a cortar Pero pues no quiere entender Aquí está un palo que dice Árbol de gato Está muy espinoso, mira Es este, mira Está cortado Y ya está naciendo ahí abajo Y ya se espinó Ya se está cortado Gilberto ahí en el brazo Pero pues No entiende No entiende razones Gabino Barrera Que les voy a dejar Que esperen a una vuelta Y que yo me lo diga Bye